que hechizó a todos sus fans y el lunes 26 es tu oportunidad para vivir la magia de Every Witch Way antes que desaparezca para siempre. Descubre grandes peleas entre los mejores amigos, romances que nunca imaginaste y la increíble magia de la que todos estarán hablando. Te prometemos que en esta temporada todo lo que pase será totalmente inesperado. No te pierdas el estreno de la última temporada de Every Witch Way el lunes 26, solo en mí.